Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, nuestro primer invitado mejor, de esta mañana en medio del trancón. Se trata de Reni Rueda, lo habíamos conversado al principio del programa, él es vocero de uno de los movimientos ciudadanos que se gestan por internet, que están promoviendo la movilización a través de estas redes sociales. Quieren montar un partido que se llama Red Eco Democracia, ya se llama, porque el movimiento en este momento se llama Red Eco Democracia, están buscando el aval desde luego de las entidades del Estado, pero ya están ahí movilizándose, están haciendo un llamado a la ciudadanía para que los escuchen, para que escuchen también esas propuestas que ellos tienen y vean la manera como funcionaría ese partido una vez esté andando. Reni, buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola, muy bien, muchísimas gracias por la invitación a Unimito Radio. Gracias Reni por atender nuestra invitación aquí en Unimito Radio. Cuéntenos, ¿en qué consiste Eco Democracia? ¿Por qué están invitando ustedes a la ciudadanía a que se unan a esta iniciativa? Bueno, el partido Red Eco Democracia es un partido de democracia directa y en red. Nosotros no tenemos estructuras de decisión legislativa jerárquicas, queremos que la ciudadanía vote directamente a través de internet los proyectos de ley de corporaciones como el Consejo de la República, las asambleas e incluso el Congreso. Nosotros creemos que los ciudadanos hoy en día están en capacidad de deliberar, de proponer proyectos de ley e incluso de votarlos directamente. Esto quiere decir que no es el partido el que vota los proyectos de ley en la corporación, sino directamente la ciudadanía a través de nuestra plataforma. Reni, ¿quiénes son los integrantes de este nuevo movimiento? Pues nosotros somos algunos ciudadanos realmente de diversas tendencias que nos hemos conocido desde que hemos comenzado el proceso aquí en Bogotá. Principalmente la red matriz, es una red pública en donde cualquier ciudadano puede hacer parte de ella. Ella está en el grupo de ecodemocracia.com. Cualquier persona puede inscribirse y recibir todos los materiales que nosotros estamos tratando de socializar. Queremos hacer reuniones en Bogotá, en todas las partes. La idea es que sea una red horizontal de ciudadanos. O sea, la idea en la medida de lo posible es que todo el mundo participe y que todo el mundo tenga voz y voto directamente en las corporaciones a través de la tecnología con su nombre y su apellido. Queremos que sean los ciudadanos los que hagan la democracia. Creemos que los formatos de democracia representativas son muy problemáticos en sociedades contemporáneas y creemos que es momento de que los ciudadanos se representen a sí mismos a través de la tecnología. ¿Qué tipo de propuestas pueden hacer los ciudadanos que estén interesados en su iniciativa? Todas, todas las que quieran. Nosotros en este momento estamos tratando de estipular una metodología clara para que cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos pueda presentar un proyecto de ley. Pero realmente no estamos cerrados a nada. Nosotros creemos que cualquier opinión, de cualquier origen ideológico o programático es respetable. Pero creemos que precisamente es la ciudadanía la que debe liberarlos y votarlos online, en línea, a través del Internet. Nosotros confiamos en la robusta cultura civil de los ciudadanos hoy en día. Creemos que formatos de democracia directa son formatos que, por supuesto, en Latinoamérica son nuevos, pero históricamente hacen parte ya de algunos grupos sociales y han hecho parte también de la biografía incluso de naciones. Creemos que es el momento, a través de la tecnología y a través de la organización ciudadana en red, de que formatos de democracia directa, formatos de democracia en red, formatos de democracia participativa, delegativa o incluso de delegación de votos, si alguien lo desea de esa manera, pueden ser una realidad en Colombia. Suponemos, Reni, que como organización han tenido algún tipo de trabajo previo antes de llegar a la consumación de esto, que ustedes llaman red ecodemocracia. ¿Tienen algún tipo de diagnóstico o iniciativa, bandera, que es la que pretenden movilizar con todas las personas que se sumen a esta idea? Nosotros, como organización, tenemos un diagnóstico de complejidades de los formatos de democracia contemporánea, particularmente formatos de democracia representativa. El primer punto del diagnóstico es formato de democracia directa, deliberativa, participativa, delegativa, científica y de base electrónica. Creemos, primero, que la democracia la hace la ciudadanía. Segundo, creemos que para que haya democracia se tienen que desconcentrar todas las formas de poder, la desconcentración de poder político y las desconcentraciones de poder económico. Creemos que, evidentemente, en la actualidad estos son retos complejos, pero consideramos que, evidentemente, los sistemas sociales contemporáneos son capaces, precisamente de desconcentrar y hacer que el poder resida en los ciudadanos y hacer también que, a pesar de eso, los ciudadanos puedan generar altos estadios de organización social. En tercer lugar, creemos que para que haya democracia tiene que haber un trasfondo cultural común, un trasfondo cultural común, precisamente, que valide la razón, que valide la lógica de la ciudadanía, que valide el debate respetuoso, que valide, en la medida de lo posible, el debate científico y que, precisamente, pueda reforzar ese componente de cultura científica que pueden hacer las sociedades contemporáneas, sobre todo con miras a analizar estadios superiores de comunicación y coordinación social. En cuarto lugar, consideramos que el medio ambiente es un componente muy interesante, la armonización del medio ambiente para tratar de armonizar las sociedades modernas. Nosotros consideramos que el medio ambiente es un activo cultural y social fundamental para analizar los niveles de desarrollo y de armonización de la sociedad moderna con un entorno material. Son como cuatro puntos de diagnóstico. Ante todo, primero, queremos que los ciudadanos hagan la democracia. Bien, Reni, pero entonces, ¿cómo hacer sostenible, cómo garantizar sostenibilidad económica y también sostenibilidad del discurso que usted, en este momento, nos está compartiendo? ¿En qué sentido? En el sentido que, a lo largo de la historia, ha habido movimientos y organizaciones políticas que se han encargado, también, de promover un discurso similar al que ustedes están compartiendo en esta mañana, un discurso en el que hay una horizontalidad, en un manejo transparente de los recursos, entre otras cosas. ¿Cómo hacer sostenible y cómo garantizar a la gente que esto que usted está diciendo es real y que no se va a repetir como otro episodio de la historia? Pues, primero que todo, nosotros no somos un partido de democracia representativa. Eso quiere decir que las decisiones no las toma el partido. Las toman los ciudadanos a través de Internet. Nosotros hemos desarrollado nuestras propias soluciones tecnológicas y el 7 de febrero lanzamos la última versión de la plataforma, que está en este momento en línea en el dominio partidoredecodemocracia.com. Ahí estamos publicando todos los proyectos de ley del Congreso de la República y queremos iniciar la publicación de proyectos de ley también del Consejo de Bogotá y, si más personas, también se incluyen en otras ciudades de las otras corporaciones. ¿Qué quiere decir esto? Los ciudadanos tienen la capacidad en Internet de deliberar los proyectos de ley y votarlos. Y nosotros votamos como vote la ciudadanía en Internet. No como yo quiera, no como ningún miembro ni representante del partido quiera, sino como voten los ciudadanos. Hay otra cuestión aquí muy importante a tener en cuenta. Procesos de democracia en red y democracia directa son procesos complejos. Yo creo que, ante todo, primero, la ciudadanía tiene que entender qué es real, qué es posible e iniciar el proceso pedagógico. Es necesario. Reni, ¿existe otro tipo de iniciativas similares de gestas que se hayan también dado en otros lugares del mundo similares a la suya, a la que usted está promoviendo en esta mañana? Claro. Bueno, nosotros tecnológicamente, originalmente, estuvimos inspirados en un formato de democracia electrónica que tuvo lugar en Letonia, que se llama Manaval. En los últimos años yo tuve oportunidad incluso de conversar con algunos de ellos durante unos estudios, pues, de los que todavía estoy más o menos realizando en Alemania, unos estudios de investigación doctoral. Pero, no obstante, formatos institucionales formales de democracia directa existen en algunas geografías del mundo. Y, por supuesto, el caso más fiaciente es el caso suizo, donde los ciudadanos participan directamente en los proyectos de ley. Incluso votan directamente en los proyectos de ley. Formatos de democracia en red son formatos que, en este momento, están tratando de generar exploraciones en distintas geografías. Entonces, por ejemplo, en España hay un colectivo político que se llamó el Partido X, un grupo de ciudadanos organizados, que trataron de participar en elecciones al Parlamento Europeo el año pasado. No pudieron, pero continúan tratando de crear formatos de democracia en red. Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos en la ciudad de Buenos Aires, en la red, en cabeza también de gente joven que está tratando de explorar formatos de democracia directa a través de la tecnología. Hay algunas otras iniciativas en Latinoamérica. En Finlandia, hace algunos años, por ejemplo, el Estado está tratando de incorporar institucionalmente la posibilidad de que los ciudadanos presenten proyectos de ley a través de plataformas tecnológicas. Y yo creo que en diversas geografías del mundo siguen generándose este tipo de formas. Nosotros creemos que el concepto de la democracia es un concepto extremadamente complejo, pero creemos evidentemente que hay algunos países que tienen algunos activos culturales, informacionales, tecnológicos e institucionales mucho más avanzados. Y creemos que es el momento también de que aquí se comiencen esos procesos. René, ¿hay publicado en Internet un decálogo donde ustedes plantean como los elementos importantes a tener en cuenta para la conformación de este movimiento político? Ahora, háblenos del momento actual de cara al panorama electoral que se avecina, que seguro también los tiene a ustedes corriendo un poco en los tiempos, en virtud de que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Sí, claro, nosotros tenemos muchísimas limitaciones, muchísimas limitaciones logísticas, muchísimas limitaciones económicas, por supuesto, porque solamente somos ciudadanos, estamos utilizando las redes sociales, tenemos un grupo de desarrolladores, gente que principalmente con su trabajo aporta este proceso. Pero bueno, tenemos una ventaja, que los miembros en las corporaciones son solamente transmisores, o sea, el miembro en la corporación no hace la democracia, nosotros no creemos que el representante haga la democracia, nosotros creemos que la democracia la hacen los ciudadanos, esa es una ventaja que nosotros tenemos. Lo que quiere decir es que nosotros, un miembro en la corporación puede ser un ciudadano cualquiera, puede ser un joven, puede ser una dama de casa, puede ser un empresario, puede ser un político de profesión, puede ser cualquier persona. Realmente nosotros lo que queremos es que se generen unas reglas mínimas de juego para que hayan formatos de democracia en red, formatos de democracia directa, formatos de democracia horizontal, entonces esa es una ventaja. Pero claro, ahorita estamos luchando contra el tiempo, ahorita muy generosamente el periódico El Espectador ha sacado esta entrada en la que ya nos pueden a nivel nacional otras personas conocer, queremos hacer el día viernes aquí en la ciudad de Bogotá una reunión de socialización, tratar de organizar grupos de trabajo, ojalá en la ciudad abiertamente, por ejemplo en el Parque Nacional, para que la misma ciudadanía comience ella misma a generar ese propio ecosistema de democracia en red, ese propio ecosistema de democracia directa, entonces esa ventaja, al menos logística, creo que es una cosa muy importante porque el miembro en la corporación es solamente un transmisor, tampoco tiene mayores beneficios, creemos nosotros, ni debería tener que el resto de los ciudadanos, creemos que primero tiene que generarse un proceso pedagógico acerca de los formatos de democracia en red, formatos de democracia directa y demás, y por supuesto, una gran pregunta. Sí, ahora, superando ese filtro de hojas de vida y demás, suponemos que después vendrán esos otros retos que demanda también el Estado para poder participar en una contienda electoral. Sí, es un reto muy grande porque aquí el ordenamiento jurídico colombiano en esto tiene filtros muy grandes, incluso filtros económicos, y ahorita estamos mirando cómo eventualmente se pueda solucionar una situación de esas. Aquí, por ejemplo, para crear un partido político, los montos que se manejan están por encima de los 200 millones de pesos, eso es muy alto, incluso globalmente, pero bueno. Ese es el reto, entonces, económico, también para dar sostenibilidad y poder participar de los comicios electorales, por ejemplo. Sí, sí. 200 millones de pesos. Propios ciudadanos, si todos como ciudadanos nos organizamos esos mismos montos, así sea con pequeños aportes, emanen de la ciudadanía. Pero evidentemente son limitaciones de una arquitectura política muy peculiar. Es Reni Rueda, vocero de un movimiento en Internet que promueve la construcción de un nuevo partido político para el país, que se fundamenta en la horizontalidad, que se fundamenta también en el compartir, en el de la equidad, en la toma de decisiones, y está con nosotros en esta mañana aquí en medio del trancón. Reni, una cosa más antes de despedirnos. ¿Es la primera vez que ocurre esto en Colombia? Sí, claro. Efectivamente. Nosotros, el año pasado, hicimos una convocatoria a todos los candidatos al Congreso de la República para que se sometiesen a las redes del decalo, porque no veíamos la posibilidad de conformarnos como partido político. Incluso pedimos un aval a algunos partidos políticos para nosotros, como ciudadanos, someternos públicamente al decalo, incluso desconociendo las implicaciones que eso puede tener, por ejemplo, sobre el régimen de bancadas en Colombia, porque la arquitectura política colombiana es enteramente representativa. Luego de la convocatoria, lastimosamente, ningún miembro al Congreso participó, se sometió, aunque muchos dijeron que era muy interesante. Nosotros pedimos un aval a diversos partidos, el Partido Liberal nos había dado un aval. Tomamos la decisión 15 días antes de hacer una declaración juramentada en una notaría en Colombia, diciendo que nuestro voto era el voto de la ciudadanía, sin saber las implicaciones que eso puede tener dentro de esta arquitectura. Pero, lastimosamente, no se pudo, digamos. Fue una experiencia muy bonita, pero evidentemente consideramos que ahora, lastimosamente, nadie más quiso participar. Los medios de comunicación no dieron mucha visibilidad. Entonces, consideramos que, bueno, ¿por qué no probar como partido? Tenemos muchas limitaciones, pero seguimos exactamente con las mismas reglas de juego. Democracia directa, democracia horizontal, democracia en red, y que los miembros de las corporaciones voten como vota la ciudadanía. Punto. Son reglas mínimas. René, muchas gracias y un feliz día. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.